Remarcar que mi trabajo, como ha sido como fiscal y ahora como fiscal general, va a estar siempre sometido y con pleno y escrupuloso respeto al principio de legalidad, a los principios constitucionales que inspiran al Ministerio Fiscal. El sometimiento al principio de legalidad, a la defensa de los derechos de los ciudadanos y al interés público tutelado por la ley. Creo que esto es lo que legitimará siempre mi mandato. Con total, autonomía de funcionamiento. Creo que es otro aspecto también que es importante remarcar. Las relaciones de la Fiscalía, del fiscal general en mi caso, con las Cortes o con el Gobierno están delimitadas por la legislación, por la ley orgánica del Ministerio Fiscal y a ellos me atendré con total transparencia, convocando a la Junta de Fiscales de Sala, razonando cuando entiendo que es viable o no una determinada sugestión, pero sin permitir que sea malinterpretado nunca esa relación con el Gobierno. Creo que la autonomía de funcionamiento es un tema primordial.